Mi nombre es Nelly Sugasti, soy docente, jubilada, pero sigo siendo docente, docente de alma, como se decía antes. Teodolina es un pueblo grande, es una familia, no es una ciudad, con espíritu de pueblo. El actual presidente comunal es socialista, muy trabajador, muchacho joven, con ganas de trabajar y con ganas de seguir la línea que ya tenemos. Miguel Lich lo he visto muchísimas veces, las veces que he estado en Teodolina, yo lo cargo ahora porque le digo mi gobernador, como le dije a Antonio Bonfatti y como le dije a Ernest Vivener. ¡Gracias!